13.21, ahora nuevo bloque de información en esta primera edición de Info3 estamos en vivo. La Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recorre desde esta mañana varios puntos de nuestro departamento en una nueva jornada de acercamiento por parte del Gobierno Nacional y destaca todo lo que conlleva la industria de las piedras en Artignas. Para mí es un placer estar aquí haciendo lo que nos gusta, tratando de trabajar en el territorio, de ver de primera mano aquello que se le dijo a la población, cómo se va ejecutando. Porque uno puede planificar políticas públicas, pero lo importante después de la planificación es que lleguen a quienes tienen que llegar, a los destinatarios. Y por lo tanto, con estas recorridas, lo que yo intento hacer es precisamente, como decía el Intendente, tener la fotografía del momento de qué es lo que acontece. Y por eso, básicamente, independientemente de las reuniones que tengo con actores políticos, para mí es muy importante el estar con la sociedad civil organizada, estar con vecinos, estar con la ciudadanía a efectos de tener de primera mano comentarios sobre la impresión de las políticas que se están ejecutando y, por supuesto, también las críticas, porque de eso también aprendemos y nos permite, de alguna manera, corregir si hay algo que está mal. Y eso se hace estando en el territorio. Así que quiero agradecer la forma que siempre nos reciben aquí, en Artigas. Y, por supuesto, tengo claro, como el señor Intendente sabe, lo que significan las piedras. No desde que soy vicepresidenta, sino de antes. Y en ese sentido, hemos estado trabajando a raíz de la preocupación de las autoridades, trasladándole tanto al Ministro de Industria como a las autoridades del Ministerio de Economía lo indispensable de tener una mirada distinta a lo que significa la producción y todo lo que conlleva el tema de las piedras. Tiene que haber una mirada específica hasta esta industria. Sabemos que se está trabajando en ello y esperemos que en las próximas semanas haya noticias específicas para esta industria. Y si podemos, vamos a seguir visualizando esta industria como corresponde. Porque realmente, no solo por la calidad de las piedras, sino lo que significa en términos de manos de obra para los artiguenses y las artiguenses. Así que, desde ya, saben ustedes que me tienen militando por este tema desde hace muchos años. Y en oportunidad de tener reuniones, vuelvo a decir, con el Ministro de Industria y las autoridades del Ministerio de Economía, nos consta que se está trabajando en algo que hemos requerido desde hace tiempo. Esperemos en breve que se dé esa noticia aquí. Así que, esperamos entonces que algo que era preocupación de las autoridades del departamento, muy especialmente. Además, a mí me gusta decir cómo se traslada esto por parte de quienes van a Montevideo a hablar de los temas locales, con cuánta pasión y con cuánto profesionalismo tanto las autoridades como los propios actores han tenido reuniones en Montevideo a efectos de que, de una vez por todas, la industria de nuestras piedras sea considerada una industria con los beneficios que corresponden. Así que, bueno, como verán, tengo presente este departamento permanentemente y esperemos que en breve haya noticias. La Policlínica de Barrio Sur trabaja con una amplia red de profesionales de lunes a sábados, de 7.30 a 18 horas, y debido a la poca colaboración de los vecinos, se hace lo que se puede con enfermería para cubrir todo el horario. La Policlínica mantiene una muy buena comunicación con la RAP, la red de atención primaria de ACE. Bueno, mira, nosotros estamos trabajando bien, estamos con una amplia de profesionales, estamos trabajando de lunes a sábado, porque incluyendo los sábados estamos trabajando todo el día, de 7.30 de la mañana a 18 horas. Se está trabajando como se puede, en realidad, con el tema de las enfermeras, porque la colaboración de los vecinos es muy poca, pero se trata de cubrir todo el horario que es necesario. Tenemos médico y medicina general todos los días, de lunes a viernes. Los sábados tenemos dos psicólogas en el horario de la mañana, y la nutricionista los sábados en el horario de la tarde. Así que se estamos cubriendo de lunes a sábado. El tema, acá en Barros Sur nosotros estamos bien, lo único que en realidad el faltante ese nace en la parte de la atención, que no cuentan con oculista, para adultos, porque para niños hasta 14 años están brindando atención, el traumatólogo es un problema, toda la parte, los especialistas y el área de psicología que están cubriendo algo, pero psiquiatría es una falta que está en todo el departamento. Esa es la mayor queja en el área de psiquiatría, porque el tema que los médicos de medicina general están medicando a los pacientes, como saben, con el tema de la pandemia se pasó dos años con ese tema, pero ahora tendrían que regularizar y buscar una forma de que el paciente que sí requiere una consulta psiquiátrica la puedan brindar a ACI, es un debe muy importante para la población. ¿No les han enviado pacientes de psiquiatría para aquí? No, no, nosotros no, nosotros trabajamos conjuntamente con las otras policlínicas, pero es una policlínica comunitaria, es atención primaria de salud, nosotros tratamos de atender a todos los pacientes que llegan solicitando una atención o los derivamos, estamos en una buena comunicación con la parte del RAP, entonces se trabaja en conjunto con ellos, pero se está trabajando bien en todas las áreas. ¿Hay alguna actividad programada? No, el resto, el tema que el barrio, por ejemplo, está en invierno, pero posiblemente en verano, no sé, tenemos que ver en mayo, entró una comisión nueva, entonces tenemos que ver que esa comisión, pueden ver cuál es, qué es lo que en realidad pueden hacer por el barrio, sin un gran apoyo, pero está conformada la comisión y van a tener que trabajar por ello, ¿no? 13 a 28 conocemos el estado del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. Comenzamos con el estado actual del tiempo, frío con cielo claro, 14 grados la temperatura, temperatura, vientos del este a 20 kilómetros en la hora, visibilidad 20 kilómetros, humedad 45%. Para la tarde frío con cielo claro y algo nuboso, la temperatura máxima hoy será de 16 grados. Finalizamos esta primera edición de Info3 en este lunes 29 de agosto. Llega ahora la red informativa con las noticias nacionales. A las 18, la edición central de Info3 llega con Emerson Martínez y los goles del partido de ayer Rampla Wanderers y todos los resultados de la A y de la B y las repercusiones las tendrán en 0-0 a partir de las 20-30 horas en vivo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 13 horas con las noticias locales. Que pasen bien buenas tardes para todos. ¡Gracias!